Atención, se le acabaron los argumentos a Jaime Chincha para defender con uñas y dientes a su Junta Nacional de Justicia de la Mafia Cabear de Gorriti y de los Lagartos, ya que la congresista fujimorista Patricia Juárez lo hizo trizas durante la entrevista en Canal N. Y todo esto luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aprobara el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años de la función pública a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que cometieron falta grave al haber mantenido en su cargo a la magistrada Inestello pese a haber sobrepasado el límite de edad que se requiere para integrar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Escriben, refrendan la aprobación de este informe que recomienda la inhabilitación de los magistrados de la Junta y por qué? Hemos votado a favor todos los congresistas de la bancada porque el informe recoge los argumentos necesarios para considerar que efectivamente hay una infracción constitucional en vista que la Constitución es absolutamente clara en el artículo 156, inciso tercero, en el sentido que la edad para los miembros de la Junta Nacional de Justicia está entre 45 y 75 años de edad. Acá ha habido una interpretación indebida de la Constitución, los únicos que interpretan la Constitución con efecto vinculante es el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República y se han abocado, por supuesto, a la interpretación de la Constitución utilizando una entidad administrativa como es Servir. En consecuencia, hay una infracción y por eso es que hemos votado a favor del informe. Ahora, la Junta de Justicia ha emitido un pronunciamiento justamente después de la decisión de la subcomisión donde se rechaza esta acusación, era evidente. Pero en la argumentación, además de colocar que están en contra y todo lo demás, dicen que el informe que se ha votado hoy está viciado, así dice, estoy dando lectura, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre del 2023 el señor Esdras Medina, que es el que promueve el informe y además lo sustenta, votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la Junta. Entonces, señalan que esto es un adelanto de opinión. ¿Cuál es la respuesta? Sí, bueno, efectivamente ellos han presentado un pedido de recusación que ha sido tramitado también de acuerdo a las reglas del debido proceso dentro de un procedimiento de acusación constitucional. La recusación ha sido desestimada porque, digamos, el argumento que se tiene es que estamos no en un foro jurisdiccional, estamos en un foro político y, en consecuencia, el congresista tiene todo el derecho de pronunciarse respecto, digamos, a algún tema que tiene que ver con los temas, digamos, referidos al quehacer o a la coyuntura política. Claro, claro. Pero lo que dicen también es un razonamiento que justo ayer nos ponía el vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, ¿no? Sí, claro. Él está haciendo un recorrido por todos los canales expresando los argumentos de la Junta Nacional de Justicia. Independientemente de eso, lo que dice es que de haber vacado a la señora Inés Tello, ¿no?, que es lo que más o menos se reclama, y convocado a un miembro suplente, como dice el informe, el colegiado de la Junta habría vulnerado el artículo 155 de la Constitución que establece un mandato de cinco años para los miembros de esta entidad, al recortarlo arbitrariamente sin tener atribución para ello? ¿Tiene sentido? La verdad es que creo que está forzando una interpretación. Inclusive ayer también lo escuché, efectivamente, que él mencionó este tema, pero también mencionó que a la persona que debería entrar en sustitución de la señora Inés Tello era un profesor, según él dijo, no sé quién es, la verdad, de la universidad católica que podía ser tildado como caviar. Eso fue lo que señaló acá. Entonces eso me parece una expresión inadecuada, indebida, porque creo que a las personas que ostentan la condición de miembros de esta institución tan importante, digamos, no pueden ser catalogadas porque tienen una ideología de una u otra naturaleza. Por lo visto, ellos tienen o están catalogando, piensan que los perfiles de las personas se pueden medir de esa manera. Nosotros creemos que deben ser personas independientes, personas imparciales y que ejerzan con absoluta idoneidad y transparencia la función para las que han sido encomendadas. Más bien, lo que habría que preguntarse es, porque los argumentos que he escuchado del señor Aldo Vásquez, digamos, son referidos a, digamos, a que habría, o sea, habría una persecución en contra de ellos, ¿no? Sí, también han dicho. Claro, eso es lo que ha señalado, que hay una persecución, pero cuando ellos remiten esa consulta indebida a servir, que vuelvo a repetir, que vuelvo a repetir, es un ente administrativo, lo que le preguntan a ellos y lo que exponen también en ellos es que, como existe una expectativa, un derecho expectaticio, digamos, de la señora Inés Tello y que había cumplido ya 75 años, era como recortar su derecho, su proyección de vida y su expectativa, finalmente, de los beneficios que iba a recibir en condición de miembro. Miembro, eso lo dice la consulta, a servir, que el día de hoy yo hice alusión en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y además, si el tema era tan claro, pero absolutamente claro, como lo dicen, que el, digamos, el tiempo de vigencia del mandato era de 5 años, ¿por qué hicieron la consulta a servir? No entiendo. Si era tan claro, absolutamente prístico, ¿no? Bueno, en realidad lo que se busca, y eso se ve mucho en la administración pública, tú buscas un informe que finalmente sea a tu medida y que ese informe te sirva como sustento para la resolución 224, si mal no recuerdo, que fue la que emitió la Junta Nacional de Justicia de manera indebida, arrogándose la interpretación constitucional, que no corresponde, por supuesto, ni a servir ni a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, obviamente, eso no es lo que está diciendo en todos los lugares el vicepresidente. ¿Ellos no pueden invocar la Constitución? No entiendo. ¿Perdón? ¿No pueden invocar ellos a la Constitución y desarrollar? Por supuesto que pueden invocar a la Constitución, porque todos estamos bajo el mandato constitucional, pero lo que no pueden hacer es una interpretación antojadiza de un artículo constitucional que es absolutamente claro. ¿Cuál es exactamente esa interpretación antojadiza? Lo que ellos han señalado, obviamente, es que la señora Inés Tello puede ir más allá de los 75 años. Porque el mandato es de 5 años, o sea, le dan la vuelta, digamos. Pero la Constitución en el artículo 156 de manera expresa, señala que para ser miembro de la Junta se requiere tener entre 45 y 75. Y lo dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia de la misma manera. Dice es de 45 a 75. Hay un problema en la Constitución, ¿se da cuenta? Porque dice hasta los 75, pero al mismo tiempo el 155... A ver si me deja terminar. Sí, 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 me dejo hablar. El 156 habla de la edad. Pero el 155 habla del mandato de 5 años. ¿En qué quedamos? ¿A cuál hacemos caso? ¿Se da cuenta? ¿Hay un problema? No, 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 no es que, digamos, lo que se ha querido es forzar una interpretación, porque ocurre lo mismo, por ejemplo, con, digamos, alguien que asume el mandato por 4 años, digamos, un alcalde. Pero como la Constitución señala que los alcaldes asumen el mandato por 4 años, entonces no lo puedes vacar, porque dice que es por 4 años. No, pues, así no es. O sea, la verdad es que... No sé si tiene exactamente el mismo... Bueno, pero en todos los casos es lo mismo los vocales de la Corte Suprema. A ver. Cumple la edad, inmediatamente se retira. A continuación, Jaime Chincha toca el tema de la congresista Marta Moyano. ¿Qué podría hacer la gente, Roberto? Según las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. Escuchemos. Este es el referido a las declaraciones de Jaime Villanueva, que ciertamente han despertado desde investigaciones hasta un revuelo político fiscal tremendo. En el caso de Fuerza Popular, ¿cuál es la posición suya, o a nombre de la bancada del partido, como usted lo desee, respecto a que la señora Patricia Benavides, según los dichos de Juárez, tenía una suerte de línea directa o contacto permanente y aval de la alta dirección de Fuerza Popular? ¿A qué se refiere en su respuesta este señor cuando dice eso? Bueno, no tengo idea a qué se refiere. Tendrían que preguntarle a Villanueva a qué se refiere, o sea, repreguntarle y a ver a qué fue lo que él sabía, conocía, o... Por lo menos nosotros hemos sido muy claros, la congresista Moyano ha sido muy clara, también en el sentido de no negar que han habido reuniones, por lo menos ella ha tenido reuniones con la fiscal, y en algún momento nosotros hemos tenido de inicio, cuando creo que a los pocos meses que asumió la señora Benavides, se presentó el coordinador parlamentario en una reunión formal, en la primera vicepresidencia, en donde estuvimos cuatro personas integrantes de... Estaba el presidente de la Comisión de Constitución, la primera vicepresidenta del Congreso, estaba yo en condición de vocera, y estaba el jefe del gabinete de asesores, con el coordinador parlamentario y este señor. De lo que se habló, fueron de cosas que tenían que ver en ese momento con la denuncia que la señora Benavides había planteado al presidente Castillo, presidente en ese momento. Fue una reunión formal, no hubo ningún tipo de conversación de otra naturaleza, como lo ha resaltado... Sí, sí. Pero en el caso de Moyano, va más allá, porque lo que se desprende de la declaración es que, y lo ha aceptado además la propia señora Moyano, que ella intercedía y le pedía a la doctora Benavides que saque a los fiscales Bela y Pérez. ¿Un congresista puede hacer eso? Bueno, lo que sí, digamos, puedo mencionar es que la señora Moyano ha señalado que ella ha asistido a esas reuniones, ha conversado con la fiscal y si ha tenido algún tipo de pedidos que tendrán que corroborarse, han sido a título personal. O sea, no ha habido ningún tipo de, digamos, de conocimiento de parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, de la bancada, sobre ese tipo de reuniones o sobre algún pedido en general. Pero también hay un tema que es bien importante. ¿Qué es el pedido personal? No, no, no. Lo que ella ha señalado es que ella ha, cuando ella ha asistido, ha asistido de manera personal, pero también hay un tema que es relevante y que es importante. Se dice que nosotros hemos estado coordinando, concertando la designación del defensor del pueblo y la verdad es que nosotros hemos elegido y votado por otra persona que no era el candidato de la señora Benavides. Antes de pasar al defensor del pueblo, que también es un tema interesante, en lo que reviste aquí otra clase de interpretaciones y sobre todo a partir de lo que dice la propia señora Moyano, es que si ella pide que los fiscales Bela y Pérez y se lo pide a la fiscal de la Nación, o sea, tiene un... lleva una carga de influencia, ella siendo congresista y la señora Benavides siendo fiscal de la Nación, porque los fiscales Bela y Pérez son los fiscales que lideran las investigaciones a la señora Keiko Fujimori. Entonces, la señora Moyano, en su admisión, aceptando que ella hizo esas solicitudes y requerimientos que pueden entretejer una situación oscura, probablemente ilegal, ilícita y asevera, pero ella lo admite. Ella lo está haciendo para que el juicio a la señora Fujimori que empieza en julio no tenga a esos fiscales. ¿Ella lo ha admitido así? Lo cierto es que en este caso, por ejemplo, el caso de los fiscales, si es que en realidad se tomen cuenta con la verosimilitud que mencionas tú los dichos de este señor, bueno, también entonces hay que investigar, se supone los problemas o las conversaciones que tuvieron cuando estaban en pleno proceso electoral y en donde se mencionó también de que había interferencias en las elecciones a efectos de impedir que la señora Fujimori fuera elegida en su momento. Se refiere al doctor Sara Sarenas. Claro, me refiero a eso. O sea, si vamos a validar todo, bueno, validemos también y que esa investigación se lleve a cabo. Porque obviamente es una situación absolutamente grave que salga a la luz una conversación de esa naturaleza, un dicho del señor Villanueva en el sentido de mencionar que el señor Vela le estaba informando de que a su vez él se informaba de todo lo que hacía el Jurado Nacional de Elecciones para impedir que finalmente gane las elecciones la señora Fujimori. Como usted bien dice, creo que todo lo que dice Villanueva se debe investigar de A la C y corroborar. Cuando le preguntaba sobre la señora Moyano cometió un error al pedirle a la Fiscalía de la Nación que saque a estos fiscales Vela y Pérez. Mire, ese es un tema que lo tendrá que contestar seguramente en su momento la señora Moyano. Pero lo que yo sí le digo es todos los temas que ha sacado a la luz el señor Villanueva por lo menos no son temas que han sido materia de acuerdos o de votaciones de parte de Fuerza Popular. Nosotros, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia nosotros hemos sido inclusive los que paramos la votación porque había una medida cautelar y nosotros fuimos Fuerza Popular quien finalmente determinó que no debíamos de seguir adelante y que debíamos de acatar la digamos esta resolución judicial. Y así como eso le puedo enumerar todas las cosas que dicen que Fuerza Popular está comprometida y es absolutamente este digamos desmiente niega lo que dice Villanueva. Totalmente. Es falso lo que dice Villanueva. Por lo menos las cosas que dice que han ocurrido por lo menos las cosas que dicen que han ocurrido y que tendrían digamos algún correlato en la votación de Fuerza Popular o en el comportamiento digamos en el quehacer político de Fuerza Popular por lo menos en eso le digo que está absolutamente equivocado. Patricia Juárez es congresista de Fuerza Popular. Como acaban de escuchar sin duda a Jaime Chincha se le acabaron los argumentos para defender a su Junta Nacional de Justicia. Atrás quedaron sus argumentos de cuál era la falta grave que lo repetía sistemáticamente en todas sus entrevistas. Bien finalmente ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de la fujimorista Patricia Juárez y de Jaime Chincha? Coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. Adiós. 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 ¡Gracias!